Tengo un celular, tengo coventura, pero no te ayudan a mi hija, yo lo voy a hacer y yo me voy a exportar tú. ¿Por qué no? Porque si se entera que me subí alentón, pero voy a estar hundido. Oye, si no nos salvamos, no nos hay que estar realmente hundidos, pero en el mar. No puedes salvar al departamento de mujer. Claro, pero no creo que tengan una escalera tan alta. Lo siento, voy a llamar a casa, ¿qué? Y me compré un asistente de nubes, varios unicornios, todos que brillan bajo el agua. Ay, aguarda, tengo otra llamada. ¿Hola? Sí, ya se pones ahora. No, estoy hablando con Jenny de estampitas, lo siento. ¡Porque a las estampitas nos vamos a matar, es un unicornio que no tiene el piloto! Llámame en media hora. Hola Jenny, ya volví, ¿a qué estábamos? Ah, sí. No se vio a dónde conseguir estampitas de esas. ¿Y cómo le haces para que explomen? ¿En serio? ¿Qué es el psicólogo? ¿En serio? No, que la cámara es de ese amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.